¡Hola! ¿Qué tal? Tres luces son las que nos dicen Que empieza ya nuestro programa ¡Atención! ¡Vamos allá! Prepárense, no pierdan tiempo Porque ya está nuestro semáforo en acción Aplausos, pitos, bravos y abucheos Deben decidir el vencedor ¡Empieza el semáforo! ¡Voten! ¡Por fin! Aquí el silencio está prohibido Y estamos esperando todo su opinión ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!